Hola, mirad lo que traigo. ¿Sabéis lo que es esto? ¡Huevos! Son huevos, sí, señores. Son de verdad. ¿Vosotros sabéis lo que es un huevo? Sí. ¿El qué es un huevo? Esto. ¿Eso es un huevo? Bueno, esos son muchos huevos. También pueden ser huevos de gallina, porque mi abuelo tiene gallina. ¿De verdad? Sí. Esta actividad está planteada de tal forma que los niños puedan entender el nacimiento, en este caso, de los pollitos. ¿Y de qué crees que son estos huevos? Huevos. Se ponen así, acurrucaditas, y sale un huevo. ¿Ah, sí? ¿Se ponen acurrucaditas? La vida y la muerte son conceptos difíciles de comprender para ellos. Son temas poco tratados a esta edad. ¡Caca el huevo! ¿Y vosotros sabéis dónde salen los pollitos? Y salen, que rompen el cascarón, que es la etapa de los huevos, y en dónde rompen ese cascarón y en dónde salen. La noción de vida que tienen los niños de esta edad es realmente muy limitada. Pero realmente, si indagas un poco más sobre las ideas infantiles a esta edad, te das cuenta que no tienen la más remota idea de lo que es todo el proceso biológico por el cual a partir de una célula se forma un animal. Acordaos de cuidar los huevos por si salen pollitos. Y si salen pollitos, nos avisáis. Romperán los huevos, no sé yo, ¿eh? ¡Hola! Hola, pollitos, ¿cómo estáis? Hola, pollitos, ¿cómo estáis? Un cachorro de perro provoca en el niño muchísima afectividad en la mayoría de los niños. Pero a pesar de todo, los niños no modulan bien su comportamiento con ellos. No son conscientes de que les pueden hacer daño. Es la emoción que tienen por, bueno, en este caso, la expectativa de que van a haber pollitos, pero no controlan su conducta, ni sus gritos, ni nada. ¿Y los pollitos? ¿Qué va a pasar con los huevos? ¿Qué va a salir del huevo? Un pollito. ¿Y tú crees que vamos a tener pollitos? No. ¿Por qué? Porque los huevos te van a pintar. Pero has dicho que había un huevo muy grande. Ya, pero no había salido ninguno. Pero si nadie puede quitar la tapa para pintarlos, ¿cómo se van a pintar? ¡Solos! ¿Y cómo hacen los pollos? A ver, que yo te vea. ¡Tri, tri, tri! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!